Lo tengo al gran periodista Gustavo Descalzi, que no lo llamamos antes porque no estuvimos en Pinamar, estuve un día y me volví, será motivo para otro día, pero él, como siempre, en Punta del Este, en Uruguay, con toda esta temporada que ya terminó para Punta del Este, ya terminó hace un tiempo, pero bueno, la temporada sigue, pero los famosos y esos se van. Pero bueno, vamos a ver qué dejó este verano 2024. Hola Gustavo, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Qué dices Macu? ¿Cómo le va? Deberíamos hacer un programa de 7 horas para contarles todo lo que pasó este verano, que pasó de todo. No, pasó de todo y arrancamos mal, arrancamos con un incidente feo del Pocho de la Bessi, que no, son de las cosas que a mí no me gustan. Exacto, antes de fin de año. Sí, sí, y son de las cosas que a uno le tocan, porque está trabajando en esto y le tocan, tener que decir la verdad, porque a la gente no se le puede mentir. Bueno, pero qué bueno, pará, pará Gustavo, qué bueno que hagas esta introducción antes de contar, porque hubo como ahí medio una nebulosa en lo que pasó, ¿no? No se supo qué pasó. Lo que pasó es que la familia termina, digamos de alguna manera, aceptando que Pocho necesita ayuda. No me quiero meter en los temas feos, los vicios de la noche, las adicciones, pero ya todo el mundo imagina de lo que estoy hablando, de lo que voy a hablar, y que en realidad lo que pasó con Pocho... Pará, estamos hablando de alcoholismo y de droadicción. Sí, sí, estamos hablando de adicciones, adicciones duras, de las adicciones fuertes, y de alguien que no está en su eje, que lamentablemente no está en su eje, el artista, el campeón, el jugador, lo digo artista porque cuando uno lo ve jugar es un artista, y además con Pocho tenemos la mejor onda porque nos cruzamos permanentemente, no soy amigo, no integro su grupo ni nada, pero es un tipo siempre amable que viene, hace bromas, no le voy a decir, hace bromas y le pega a uno la cabeza por atrás, está te atusto, es decir, es un tipo... Bueno, pará, pará, recordemos el Mundial de 2014 cuando le tiró agua a Sabela antes de entrar al campo de juego. Bueno, esas niñerías, esas cosas que son divertidas en el verano, él las hace, aunque uno no tenga confianza, uno las disfruta, y uno ve que él es el centro del reino. Lamentablemente entró en este túnel oscuro que por suerte empieza a ver la luz en el momento que él se da cuenta, que se empieza a dar cuenta que necesita ayuda. Así que, por más que la familia y el hijo se enojen con nosotros, la información la teníamos, Macu, y lo que hicimos fue darla, y todo lo que ocurrió fue tal cual. Después vino todo lo que pasó con Susana Jiménez, que fue algo muy mental. Pará, dame un segundo, Gustavo, pero hubo un episodio con un elemento cortante, un cuchillo, algo, se quebró, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron esos detalles? Bueno, eso lo debería haber dilucidado la fiscal que actuó, que se lavó las manos, y lo que nosotros podemos, digamos, claro, lo que nosotros podemos pensar o uniendo algo de información es que hubo un, vamos a llamarle un brote, un ataque, digamos, psicótico de Pocho, de que había un tema que estaba muy ríspido ahí entre la familia, integrante de la familia y algunos allegados, con respecto al posible faltante de un dinero. Cuando digo faltante de un dinero, no me refiero a que faltaron dos mil pesos, sino que estamos hablando de decenas de millones de dólares que tienen que ver con el último contrato. El contrato de Pocho es el contrato más grande que se había hecho hasta ese momento en China. Él se retiró en China. Estamos hablando que entre Calle y utilidades y esponsoreo podemos estar pensando cerca de 50 millones de dólares. Claro, porque ahí el Pocho ganaba más que Messi. Era el jugador mejor pago del mundo. Pero eso fue hace varios años. ¿Por qué el episodio resulta que explota ahora? Porque ese dinero, hay parte de ese dinero que está faltando en inversiones que no cierran, números que no cierran. Supuestamente parte de dinero se invirtió. Y ahí empezaron ciertas discusiones. Estamos hablando de dinero grande que falta. Eso es lo que nosotros sabemos. Por eso digo yo que la fiscal, Carolina Dín, es la fiscal, pudo haber profundizado un poco. El hecho es que en esa discusión se tranza en lucha. Aparentemente, Pocho podría haber tenido un elemento contundente de corte. Podría ser una tijera o un cuchillo. Y en esa lucha en que se trabó con el hermano para intentar calmarlo o desarmarlo, aparentemente ahí se lesionó. Y vinieron con todo este cuento de que estaba cambiando la lamparita. Yo lo que dije fue que la fiscal pudo haber puesto un poco más de luz. Y si realmente lo intentaron agredir. Y si hay una suposición de violenta ahí, de si pasó algo más. No lo sabemos. Bueno, después vino la internación acá en Buenos Aires, con lo cual muchas de tus incógnitas o tus preguntas están respondidas después que necesitaba ayuda, ¿no? O sea, que había un problemón. Y hay un problema de adicción, porque no es un problema de depresión solamente, es un problema de adicción. Y es horrible lo que estoy diciendo, porque es un jugador que uno quiere, uno ha aprendido a quererlo en serio, a Pocho. Y es un muchacho joven, Macu. Tiene 38 años. Sí, totalmente. Bueno, las fiestas de él, yo tenía una novia que trabajaba ahí en la organización de las fiestas de él de fin de año. O sea, hace años que hacía fiestas enormes. Porque la gente cree que apareció ahora, pero es una persona que está hace muchos años en Punta del Este también, ¿no? Hace muchos años y tiene una de las casas más lindas, pasando José Ignacio, una tremenda mansión, frente a la playa. Es decir, es un pibe bárbaro que tuvo, según me han dicho, gente que lo conoce desde el ámbito deportivo, le pasa esto del síndrome del jugador que deja, del tipo que está tan arriba y de la noche a la mañana se levanta y ya no tiene un entrenamiento de alto rendimiento, ya no va a competir. Y eso, quien no lo ha preparado, porque Pocho podría ser un gran motivador, un buscador de talentos, un profesor porque tiene un físico dotado, es un tipo, es un atleta, o podría estudiar de entrenador para dedicarse a eso. Bueno, ese tránsito, esa transición no la ha hecho de manera feliz. Y creo que desde ese lugar hay algo que todavía no lo, la familia o el grupo de amigos no logra motivarlo y él está muy desmotivado. Ese es otro tema que estaría bueno que lo dijeran. Él está muy, muy desmotivado. Bueno, le saco el Pocho, el Pocho está allá, por suerte está subiendo alguna foto, está recuperándose, ¿y sabe qué? Se va a recuperar, Macu, porque es muy joven. Se va a recuperar. Ojalá, y vamos a ver. Y aparte, bueno, un cuerpo que es muy entrenado, ¿no? Es un atleta, es un atleta con alto rendimiento. Todo fibra es eso. 30 años de estar detrás de la pelota, él empezó de niño jugando. Bueno, de cambio vino todo lo que pasó con Susana Jiménez, que fue tremendo. ¿Qué fiesta se mandó, eh? ¡Puah! Gran fiesta, gran. Pero lo loco de todo esto, que Susana Jiménez, vamos a decir, porque ella ya lo ha dicho, así que como ella me habilita, lo digo. Cumplió 80 años aquí en Punta del Este, hizo una gran fiesta. Fiesta, las cosas de Susana Jiménez siempre tienen que haber algo de escandalete, algo de ruido. Y con el perrito, recuerda que vino Cristian Castro con la nueva novia, que ya se separaron, ya terminó. ¿Cómo cambia de novia Cristian, eh? Una cosa tremenda. Pero Macu, nosotros lo vimos acá Cristian, un día besuqueando a otra. El mismo día despidiendo a una en el aeropuerto. A la noche se encontraba con una morocha. Pero es una cosa que yo digo, pero Cristian, pero ¿qué tanto cambian? ¿Qué tanto? Dice, no, es que son amigas que me vienen a visitar. Dice, es un sinvergüenza. Bueno, la cosa se puso más seria. Empezó a haber una campaña de escrache en redes, que creo que todavía está, donde decenas de, cuando digo decenas, digo decenas, de chicas que han salido con él, lo escrachan por ser un tipo desagradable o violento, o engañarla simplemente, o jugar con la ilusión de las chicas. Hay un chat ahí bastante interesante que lo pueden buscar. Para blanquear esa situación, se trajo una novia cordobesa, nosotros hicimos móvil en vivo, le hicimos nota. Él dijo acá que era el amor de su vida y que se quería casar. La lleva, la presenta a México, pero antes la presenta en el cumpleaños de Susana Jiménez y le quiero decir que a nadie le gustó la chica. No pasó la prueba. Y para rematar, le trajo de regalo un perrito blanco, que no me acuerdo cómo se llama, una raza súper top, un perrito blanco chiquito, que a ella no le gustó y en el medio de la fiesta estaba buscando quién se lo iba a llevar. No. En el medio de la fiesta, mientras ella estaba disfrutando, estaba ahí con el perrito que era un cachorrito, a ver quién se lo va a llevar. Susana Jiménez. Y entonces le pregunta a Meche y Meche dijo, ni loco, ni loco me voy a llevar a ese perro. Y ahí le dijo, y para Lucía, ah, bueno, le pregunto a Lucía. Y ahí ella empezó a buscar, le preguntó a Tortonese, le preguntó a Yankee Levy, le preguntó a este, le preguntó a Moldaski, le preguntó a Alebrino. Bueno, empezó a preguntar hasta que en un momento estaba burlando con Barbie Franco. Y le pregunta y dice, sí, dice, nos encantaría. Ellos tienen una niña de un año y poco, Sara, Sarita, y, ah, seguramente se va a enloquecer. Bueno, colocan el perro, se lo lleva burlando y Barbie Franco. No tienen acá, Sarita, que es una niña encantadora, quedó muerta con el perro. Ya empezaron ahí las migas y cuando Cristian Castro se enteró, porque no se enteró en ese momento, se enteró después de los dos días cuando vio los posteos, le llamó a Susana y dice, pero tú has regalado. Sí, Cristian, yo no puedo tener ese perrito tan chico. Tengo unos perros enormes, grandotes, se lo van a comer en dos panes. Entonces preferí regalarlo y él le dijo, pero un obsequio no se regala. Bueno, pero tú me lo regalaste, a mí no me preguntás. Así que la situación quedó ríspida y tuvo que llamar, a través de un intermediario, al doctor Burlando para que le devolviera el perro. Ah, no te puedo creer. ¿Y qué? ¿Burlando le dio el perro a Castro? Y sí, le devolvió el perro. Es una historia increíble. Y Barbie Franco está indignada, indignada, que estuvo días sin contestar el teléfono y la chiquita llorando porque obviamente extraña al perrito. Un perrito divino, blanquito, un pompón, una cosa. Bueno, ¿qué hizo Cristian? Se llevó el perro ese y otro igualito que había adquirido y se fue a México a la casa a presentárselos a la mamá, a Verónica Castro. En México, los perritos fueron bien recibidos, andaban de aquí para allá, pero ya a Verónica no le cayó muy bien. la nueva novia me refiero a la cordobesa. Sí, la cordobesa, claro. Pará, todo esto está durando demasiado la cordobesa, hace como un mes desde el cumpleaños de Susana. Y estuvo, sí, un mes más desde el cumpleaños de Susana estuvo casi un mes, no llegó un mes, porque hace unos 10 días más o menos se pudrió todo en México y ella se volvió y ella se volvió en medio de una fuerte discusión y se vino rajando porque creo que tuvo miedo, creo que él tuvo alguna actitud o violenta o desagradable que a ella no le gustó y se vinieron rajando. O sea, ¿cuál es el primer avión a Argentina? Y ahí se volvieron. Mirá vos, o sea que todas las las demás chicas que se quejan se quejan por algo, parece. Y ahí hay un común denominador en todo esto. Bueno, saliendo de todo el incidente, Susana, les cuento que Susana Jiménez está en este momento, a ver, estamos a, está, mire, para viajar a Miami. Ella va a ir a Miami. Hizo teatro también hasta determinado momento en el verano, ¿no? Al 27, dos días antes de, dos días antes del cumpleaños, hizo el último show y se subió ¿Qué es eso? Lo produce Yankelevich, lo hacen ahí en el Joy, ¿no? Sí, 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 estuvo durante un mes y medio, le fue bárbaro, llenaron, imagínense, Macu, llenaron todas las funciones y podía haber agregado un mes más porque había mucha gente que quería venir a verla, pero ella me lo dijo, yo estoy muy cansada. En el medio de todos los shows, ella tuvo COVID, no sé si usted sabía. No. Sí, volvió a tener, estuvo unos cuantos días. Ahora, ¿no? ¿No, micro? Ahora, ahora creo que fue por el 15 de enero, por ahí. Ah, mirá, ah, mirá. Por el 15 de enero y tuvo COVID, es decir que, pero ella se recuperó enseguida esta fenómena, pero claro, ya tiene que cuidarse más. Estamos hablando de una persona que en el escenario lo deja todo, se mata en el escenario, está toda la obra arriba del escenario, es decir, ella es el motor y obviamente que el cansancio le ha jugado. Ella tiene cuatro cambios de ropa, bueno, es una obra donde ella está mucho arriba del escenario. Así que, cerró eso, se está yendo en estos días para Miami, ahí estoy un poquito de duda, se está yendo en estos días para Miami porque va a haber el tema del vestuario y todo allá en Miami por el tema de la vuelta a Telefe. En principio está volviendo los primeros días de julio con L y ahí están viendo que coincide con la Copa América, entonces están viendo si esperan de acuerdo como venga Argentina en la Copa América si aguardan un poco o si esperan después que termine la Copa que creo que termina el 12 de julio. Así que todo eso va a pasar en el mundo de Susana Jiménez. Contarle también que en Punta del Este este verano ha sido un verano de mucha gente pero de mucho menor gasto. Es decir, que eso es algo que todos los comerciantes lo han visto, es decir, hubo en cantidad de personas mayor que el año 2019, es decir, en cantidad de personas mayor que el 2019. Menor consumo. Mucho menor consumo. Mucho menor consumo, está claro cuáles son los motivos, la situación de la Argentina ha impactado enormemente y también lo que ha impactado es el hecho que durante todo el año le voy a decir que tan más cantidad de uruguayos han viajado a la Argentina de los que viven en el Uruguay. en el año 23 viajaron más de 4 millones de uruguayos yo por ejemplo viajé 2 o 3 veces a la Argentina claro más de los habitantes que tiene el Uruguay es un fenómeno que es único y es histórico y tiene que ver también con primero la belleza de la Argentina toda la propuesta cultural económico y la diferencia y la diferencia cambiaría que es que es ha sido notable que de a poco se va equilibrando ¿cuántos salen a 100 dólares cuánto es en Uruguay? ¿cuántos uruguayos son? son 3.900 pesos es decir que el dólar está prácticamente a 40 y es el mismo número que 4 años atrás es decir que en 4 años el dólar en Uruguay no ha variado pueden subir 50 centésimos bajan peso sube 20 centésimos es decir el dólar en Uruguay está planchado desde hace 4 años el argentino lo nota pero también en Uruguay hay inflación en pesos es decir que eso te traslada dólares enseguida con lo cual los números en el Uruguay han estado este verano caros para el argentino a pesar de que en la Argentina han subido las cosas enormemente y eso lo he notado porque estuve la semana pasada fui por el día pero todavía en el Uruguay estamos muy lejos en cuanto a precios sobre todo en los supermercados y farmacios ¿todavía es barato Argentina a pesar de cómo estamos nosotros ahora? sí, sí, sí farmacia y supermercado todavía hay muchos artículos que son baratos hay algunos precios que empiezan a acomodarse voy a poner un ejemplo el combustible ustedes lo están pagando cerca de 900 pesos un poquito menos en dólar en asta común acá en Uruguay la en asta común vale un dólar 90 es decir vale más del doble y como ese ejemplo yo tendría 20 ejemplos más que son los primeros que uno mira cuando cuando se quiere venir de vacaciones ¿no? los precios de las cosas ¿vos Gustavo viviste del año en Punta del Este? sí desde la pandemia me quedé a vivir en Punta del Este este verano cumplí 35 años como productor de contenidos y normalmente terminaba el verano y me iba a algún otro país o a producir otras cosas y venía esporádicamente a Punta del Este la pandemia hizo que el equipo que nosotros tenemos se quedara trabajando en el Uruguay y a partir de ahí se construyó un vínculo diario estoy todos los días saliendo en América en la 24 porque siempre hay una noticia ya sea judicial o política y eso se ha logrado o sea ampliaste tu trabajo en la Argentina en América enormemente sí sí enormemente y el hecho de que yo esté todo el año acá ha servido también para difundir no solo los destinos del Uruguay que son hermosos y algunos son desconocidos sino también para muchas veces como prensa independiente y me va a entender a lo que le digo Macu poner a veces un poco de luz en temas que son muy fuertes en lo local pero que también son de índole internacional bueno te pasó el caso del asesinato del empresario el otro día ahí está ahí está nosotros estamos echando luz en un tema que es muy muy entrincado muy complicado y hacemos el trabajo bueno ¿qué pasó ahí? tenemos un otro perdón Gustavo digámosle a la gente que la la mujer que asesinó a este a este empresario quedó libre en Montevideo claro está en libertad porque la defensa de la mujer intenta probar que fue en legítima defensa y hasta ahora el fiscal no tiene elementos o todavía no los ha reunido que puedan ir en otra dirección pero le voy a decir más el muerto que se llama que se llamaba Carlos Gonzalo Aguiar se presentó cayó como paracaidista siendo un empresario hiper millonario con negocios millonarios nosotros no conocemos de ningún lado un uruguayo que aparece de la nada que raro la mansión la mansión bueno por eso la mansión no sé cuánto los viajes las limosinas los autos la Lamborghini que vale 300 400 mil dólares que queda tirada por ahí ahora en el juicio en representación del empresario no había nadie vamos de vuelta un hombre que maneja decenas de millones de dólares que manejaba empresas y cosas como abogado defensor de la víctima vamos a suponer que es la víctima el empresario no había nadie no es increíble no es raro no es rarísimo entonces es el estado el que como él es el muerto tiene la obligación de llamar a un abogado de oficio que va a ser la defensa que corresponda no tiene ningún familiar ese muerto sí sí tiene el padre que vive en el Uruguay y después tiene una familia verdadera en Canadá casada con una hondureña o salvadoreña y tiene una esposa y dos hijos con lo cual el casamiento que tuvo con esta cantante la mujer que lo mata es trucho es falso es montado fue todo un montaje hasta la libreta es trucha porque él tiene su mujer en Canadá decís tiene su mujer en Canadá que está embargada y está con un juicio enorme y tienen medidas restrictivas no pueden abandonar el país no puede abandonar Canadá o no puede abandonar Uruguay no puede abandonar Canadá no pueden salir de Canadá porque ellos están con un juicio también por el tema del lavado de activos y de y de bueno ese era el negocio del cannabis que tenía él ellos plantearon en base a la ley del cannabis establecer una nueva planta de secado de cáñamo el cáñamo es un es como un yuyo es como un como un este como un que es eso como una paja que crece en el campo que tiene infinidad de usos usos medicinales en los laboratorios se utiliza mucho también en la estética también se utiliza como como recreativo es decir el cáñamo como recreativo pero fundamentalmente se usa en la industria textil la la pasta del cáñamo la fibra del cáñamo se usa para hacer vaqueros por ejemplo se usa para hacer textiles entonces la planta del secadero esto permitía a muchos productores tener una producción que tiene un mucho mejor costo que plantar cualquier cosa porque el cáñamo se pagaba muy bien crece en condiciones en lugares difíciles crece y tiene un enorme rendimiento porque después de sacar el psicoactivo y sacar la propiedad del cáñamo lo que queda esa paja se puede utilizar para hacer fibra para el textil es decir que ellos plantearon acá un negocio con una inversión con unos canadienses que supuestamente invirtieron 27 millones de dólares y se se iban a perfilar como la empresa más importante de latinoamérica en el secado del tratamiento del cáñamo también con un destino recreativo es decir buscando el psicoactivo ahora miren lo que ocurrió lo interesante de todo esto la empresa se llamaba Boreal en la inauguración fue el presidente de la república si lo vi lo vi tres años tres años después cerró de manera misteriosa con una denuncia de estafa y apropiación indebida y robo por parte de los canadienses y entonces el tipo fue apartado a partir de ahí le congelan todo el flujo de dinero y las cuentas y ahí este empresario maravilloso que había llegado de la nada para nosotros empieza a mostrar su verdadera hilacha que en realidad nunca tuvo un mango con lo cual empieza a conocerse aspectos oscuros que tienen que ver también con sus vínculos políticos y con sus vínculos con personajes pesados y ustedes ya me están entendiendo lo que estoy hablando si totalmente que lo llevan definitivamente a un estado así de crisis de todo tipo en su vida que le cuesta la vida que lo termina matando y que en realidad supuestamente le había amenazado varias veces a su mujer a su expareja la madre del hijo y la mujer alguien que ya tenía conocimiento y tenía entrenamiento de tiro y tenía un arma legal a su nombre registrada según la versión del abogado se vio en la obligación de defender su vida y la vida de su hija y le disparó en seis o siete ocasiones nos tenemos todavía claro eso lo que provocó que el tipo muriera instantáneamente claro por la madrugada Gustavo un hecho muy espectacular de Punta del Este Gustavo me quedé sin tiempo te agradezco te deseo lo mejor lo mejor para el 2024 y te sigo mirando en la tele acá en Buenos Aires estamos todos los días ahí conectados y decirles que ayer estuvo Moria Kazan en Punta del Este fue homenajeada en el Teatro Verano ayer Carlos Perciabales fue distinguido por el Congreso por el Palacio Legislativo lo que sería el Congreso por la Cámara de Diputados como distinguido por su trayectoria artística eso fue Montevideo por parte del Legislativo es decir por el Congreso Nacional para decir la Cámara de Diputados unánimemente debe ser de los únicos casos donde hay unánime unánime todos los votos 100 votos el 100% de los votos a favor de distinguir de homenajear a Carlos Perciabales por su trayectoria se casó otro día hablamos del casamiento si quiere el casamiento de Carlos Perciabales que es un tema histórico que está dando la vuelta al mundo y le digo para cerrar que el viernes está llegando Pátima Flores a Montevideo a una reunión con altos empresarios todo eso ocurrió en esta semana gracias Gustavo te mando un abrazo fuerte muy amable abrazo grande que pase bien adiós gracias Gustavo Descalzi desde Punta del Este ya volvemos